Bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio de Mágicamente, los pequeños vídeos creados para respetar la magia de tu mente. Hoy seguimos creando imágenes para representar mentalmente conceptos o palabras para que este proceso nos ayude en el estudio a recordar más fácilmente de forma más perdurable y sólida los conceptos que vayamos encontrando en nuestros temas, textos, etcétera, etcétera. La otra vez transformamos en una imagen concreta los órganos de apoyo y colaboración. Pues hoy vamos a ver cuáles son estos órganos de apoyo y colaboración y cómo hacer para transformar cada uno en una imagen concreta. Pues estos órganos son cuatro. Los secretarios del Estado, los subsecretarios, los secretarios del gobierno y los gabinetes de los ministros. Vale, pues empezamos con el punto número uno, con los secretarios del Estado. ¿Cuál es mi imagen de secretario? Pues mi imagen de secretario es una secretaria que conozco. Tú eliges la tuya en tu mente, por ejemplo. La secretaria que yo elijo es la secretaria donde trabajaba hace unos años. Y entonces la veo concretamente. Es una chica, la puedo imaginar perfectamente. ¿Y cuál es mi imagen de Estado? Estado, la imagen para Estado para mí es una estatua. ¿Por qué? Por el parecido de sonido. De tal manera que el secretario de Estado será la estatua de esta chica. ¿Vale? Esta es mi imagen de secretario del Estado. Imagen de subsecretario. Pues sub me hace conectar por el sonido con sub, con estos coches enormes. Y me imagino un sub conducido por esta chica, por la secretaria. Seguimos. Secretarios del gobierno. Secretario ya lo tenemos. Ahora, gobierno. Mi imagen del gobierno es, si te parecerá una locura, es Kobe Bryant. El atleta que desafortunadamente falleció hace un tiempo. Pero elijo el por qué. Porque la palabra gobierno, Kobe, me hace conectar con Kobe. Y entonces elijo a ese hombre que me va a dar juego a crear historias. Y siempre esta imagen representará al gobierno. Y acabamos con qué. Con gabinetes de los ministros. Mi imagen de ministro siempre es una menestra de verdura. Y mi imagen de gabinete. Gabi, nete, Gabi, Gabi. Resulta que la mujer de mi primo se llama Gabi. Además es una mujer guapísima. Y la utilizo para gabinete. Así me imagino a Gabi comiéndose una menestra de verdura. Y como puedes ver, ya tenemos las imágenes de los cuatro órganos de apoyo y colaboración. Si quiero recordarlos todos en el orden correcto, pues crearé una historia que me une el primer elemento con el segundo, con el tercero y con el cuarto. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.